Hola, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy les traigo una rica y deliciosa receta de cómo preparar el pavo. Y pues si están interesados los invito a que se queden conmigo a ver los ingredientes y todo el proceso. Comenzamos. Bueno, pues quiero mostrarles cómo es que preparo yo mi pavo. Ya está lavado. Aquí tengo toda la menudencia. Ahí está el pescuezo, la molleja. Le quité los pedacitos más delgaditos de las alas. Esto los voy a poner a cocer. Muchas personas les inyectan el vino blanco con una jeringa, pero yo lo único que hago es con un cuchillo delgado. Le hago así para que aquí le entre el vino blanco. En toda la pechuga. Tengo el vino blanco. Le voy a poner un litro. Se lo empiezo a poner aquí encima. Ahora le voy a poner medio litro de vinagre blanco. Eso es para que se le quite el olor al pavo. De este es del que le estoy poniendo. Ahora le voy a poner agua. Ahorita lo voy a poner en una olla para que se le tape toda la pechuga, que es lo que es más duro y se alcance a remojar. Vamos a tratar de que lo más que se pueda tapar o que le alcance a llegar en toda la pechuga. Tres litros de agua, un litro de vino blanco y medio litro de vinagre. Ahora le voy a poner un poco de sal. Así lo voy a dejar toda la noche, pero ya en la madrugada, a la hora que me despierte, me voy a levantar, lo voy a voltear del otro lado y ya en la mañana lo vuelvo a voltear otra vez. Bueno, aquí tengo tres litros de agua. Ahora voy a poner aquí a cocer la menudencia. Le voy a agregar medio litro de vino tinto. Esta es la clase de vino que yo le estoy poniendo. Le voy a poner poquita sal. Ahora le voy a poner dos ajos. La menudencia ya está bien cocida. Miren cómo está, ya está bien suavecita. Ahora la vamos a dejar enfriar. Bueno, pues ya tengo aquí la menudencia. Ahora la voy a desmenuzar. Lo único que está más duro es el corazón. Ese lo voy a picar así bien finito. Ahora este le vamos a ir quitando los pedacitos. Vamos a ir desmenuzándolo. El hígado pues nomás se va a desbaratar. Esta parte de la ala, también esto lo voy a ir haciendo así. Le quito todo el hueso y después voy a empezar a desmenuzarlo todo. Así yo lo dejo con todo y cuero. Pero ustedes si le quieren quitar el cuero, se lo pueden quitar como ustedes gusten. Bueno, pues aquí les voy a mostrar todos los ingredientes que voy a necesitar para el relleno. Aquí tengo apio ya finamente picado. Dos ramitas de apio. Aquí tengo zanahorias también. Fueron dos zanahorias pequeñas. Una taza y un cuarto. Aquí tengo cebolla picada. Le puse la mitad de una cebolla grande. Es igual la misma cantidad. Una taza y un cuarto. Es del mismo caldo donde cocí toda la menudencia. Tengo una latita de elote. 15.25 onzas. Una tacita de mantequilla que la voy a derretir. Aquí tengo ya desmenuzada toda la menudencia. Este es el pan que yo estoy usando. Seguí las instrucciones de aquí. Yo le estoy poniendo la cantidad que dice aquí. Lo único que pues yo le estoy poniendo extra es la zanahoria y el elote. Bueno, ya tengo aquí mi pavo. Lo dejé remojando toda la noche. Le saqué toda el agua y lo enjuagué para que ya no tuviera el sabor al vinagre. Y lo sequé un poco porque ahorita le vamos a poner mantequilla. Aquí tengo tres cuartos de mantequilla. La voy a derretir un poco para ponerla encima. Le voy a poner poquita sal. Eso ya va a ser al gusto. Le voy a poner poquita pimienta negra. Y media taza de vino blanco. Lo voy a mezclar muy bien. Pues voy a empezar poniéndole la bolsita del pan. Ahora le voy a agregar el caldo. Cuando lo estemos mezclando, si vemos que está muy seco, le podemos agregar un poco más de caldo. Voy a agregar la mantequilla que ya está derretida. Ahora le voy a empezar a agregar los ingredientes. Ahora lo voy a empezar a mezclar todo muy bien. Voy a agregar otra tacita de caldo para que se remoje bien el pan. Porque este pan es un poco duro. Ahora le voy a agregar esta cajita de pan. Esta viene siendo 6 onzas. Lo agregamos. Lo volvemos a mezclar. Mientras, lo vamos a dejar un rato reposando para que se remoje bien el pan. Y después lo volvemos a mezclar para rellenar el pavo. Ya lo dejé por 20 minutos para que se remojara bien el pan. Y la cantidad de caldo que le puse fueron 3 tazas. Ahora lo voy a mezclar muy bien. Bueno, así lo vamos a dejar. Bueno, pues ya está aquí mi pavo listo. Aquí tengo el relleno. Se lo voy a poner aquí adentro al pavo. Lo vamos a rellenar muy bien. Lo que yo hago que también le pongo aquí en medio. Se lo acomodo por todos lados. Porque con el sabor del pavo, pues le va a dar otro sabor bien rico al relleno. Vieron que rico y delicioso huele este relleno. Y ya cocido, no hombre, pues va a estar más delicioso. Le voy a poner aluminio. Lo voy a cubrir muy bien. Y lo voy a meter al horno a 350 grados. El horno ya lo tengo precalentado. Así que cuando vayan a meter su pavo, ya debe de estar el horno bien caliente. Bueno, pues ya tiene 2 horas el pavo que lo puse aquí. Ahora lo voy a revisar. A ver cómo está. Le voy a poner más mantequilla. Pero como huele ya bien delicioso. Lo voy a volver a tapar y lo vuelvo a dejar aquí otra vez en el horno. Ya lleva 3 horas aquí en la lumbre. Ya está suavecita la pechuga. Le voy a volver a poner más mantequilla aquí encima. Y pues miren cómo está. Ahora lo voy a dejar aquí destapado como por una hora para que se dore. Tiene 3 horas y media. Y le tapé aquí las piernas porque esas ya estaban doradas. Y si las dejaba destapadas, se iban a quemar. Y voy a volver a tapar y lo voy a dejar para que se termine de cocinar bien de adentro este pavo. Bueno, pues este pavo ya está. Miren qué doradito está. Muy rico. Me tardó 4 horas y media para cocerse. Ya está bien suavecito, miren. Qué delicioso, bien jugoso. Bueno, pues ha llegado mi hora favorita que es de probar mi comida. Miren, aquí está esta piernita. Miren qué suavecita. Muy deliciosa. A ver, voy a darle una probadita a esta pierna a ver qué tal está. Bien deliciosa. Bien suavecita. Super suave. Y quiero enseñarles aquí lo que es la parte de la pechuga. Miren. Muy suave y jugosa. No está nada de reseca. Miren. Se siente como si fuera de pollo. Está super suavecita, jugosa. Me encanta el relleno. Está delicioso. Está buenísimo. Está entre salado y dulce, pero tiene un sabor bien delicioso. Por la mantequilla que tiene, le da un sabor muy bueno. Y esta salsita roja no puede faltar en mi comida. Ya saben. Miren. Vamos a ponerle. Deliciosa, deliciosa. Muy bueno que está este pavo. Pues bueno, es todo mi gente linda. Les agradezco mucho de todo corazón que estén siempre aquí viendo mis videos. Y pues muchas gracias por todo su apoyo. Pues espero y esta receta les guste y se animen a prepararla. Y pues yo sé que está muy bueno. Y pues deseo que todos pasen unas felices fiestas con toda su familia. Y pues les deseo enorme bendiciones a todos. Y pues ya saben. Si les gustó, no olviden suscribirse. Darle like y compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.